Después de que Mariana se negó a hacer suya, Julio sorprenderá a su esposa con Ricardo. Es que no puedo dejar de pensar en ti. Mariana, ¿qué haces aquí con el clon? Él arderá en ti. El hijo que le respete. Esta vuelve un destino que intervendrá en esta tormenta de pasiones. Intentará matar a Cicacete. ¡Este brazo, distorta en mi casa! ¡Muélveme a querer! ¡Ceca 13!